Bueno, estamos acá con Natalia Robledo, secretaria adjunta de la nueva organización de trabajadores gastronómicos. Natalia, ¿cómo estamos viviendo el paro en la CTA? Militante desde ya años de la CTA, fundadora. Sí, la verdad que con mucha emoción, sin ninguna duda sabíamos que este paro iba a ser muy exitoso porque el malestar de toda la clase trabajadora es muy fuerte, fundamentalmente hablo por el sector privado, nosotros somos gastronómicos y en realidad el empresariado gastronómico hace mucho abuso de los trabajadores gastronómicos. Nuestro convenio es un convenio altamente flexibilizado, los trabajadores les hacen trabajar horas, se le pagan por mitad de jornada, los salarios no están acorde a la inflación y aquel que llega acorde, lamentablemente tenemos que pagar lo que es el impuesto a la ganancia. Así que nosotros felices de haber optado por formar parte de esta CTA, que pelea, que lucha permanente y gracias a Dios todos los días estamos afiliando cada vez más gastronómico. Agradecemos a la CTA y a todos los compañeros de los otros gremios hermanos que la integran, que es lo que nos permiten a todos los sectores privados organizarnos y poder pelear por nuestros derechos. Bueno, gracias por invitarnos a conversar y la verdad estamos muy felices y un saludo a todos los trabajadores por el éxito de este paro. Gracias Natalia. Gracias Natalia.